DJ Fabio Triana La aguja de reproducción se encuentra aquí en este sector Si damos Play a una canción Bueno, ok Esta no está, vamos a dejarla acá Y Listo Si Retrocemos la canción acá No se va a escuchar nada hasta que pase acá Esa es la aguja de reproducción No se escucha nada Y ahora va a arrancar Entonces Cuando pase la onda por esta Línea que es la aguja Ahí es donde se va a reproducir Normalmente viene aquí en el centro Pero yo la he desplazado hacia la izquierda Como lo realicé Ya lo vamos a ver, antes de continuar Quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores De este canal y un abrazo En la distancia para todos aquellos Que dan like, que comparten, que comentan Cada uno de mis videos Entonces se les quiere mucho en este canal Y espero que se encuentren bien Y sigan así de activos Aportando siempre a este canal Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Nos vamos a configuración En configuración nos vamos a la sección de carátula Y en la sección de carátula Ahora vamos a buscar algo que se llame Waveform center Listo Aquí como ustedes lo ven Está a la izquierda Left Si cerramos Pues automáticamente se me desplaza Hacia el centro Fíjense ustedes Ya vamos nuevamente Retrocedemos Y ahora la línea está acá Espero que la puedan visualizar Sin ningún problema Listo Fíjense Ok Y ahora vamos a desplazarla Hacia la izquierda Vamos acá Carátulas Y entonces esta es la modificación Que tienen que hacer Entonces Se van a Waveform center Listo En la sección de skin Y vamos a seleccionar Left Que es izquierda Cerramos Y automáticamente se nos mueve A la izquierda Vamos play Esto al principio va a poder ser Un poco engañoso Y un poco Difícil De acostumbrarnos Pero la verdad La verdad que en realidad Usted lo coloca Y al siguiente día Usted ya se acostumbró A la posición De la aguja acá Esto nos permite Pues mayor visualización De la onda Acá en esta parte Nos va a permitir Cuando viene de pronto Una caída Una bajada Sin necesidad de Aumentar O disminuir El tamaño De la onda Lo podemos visualizar Acá Podemos visualizar Donde No hay bajo Donde Hay una caída Donde Inicia otra vez El kit Bueno Todas esas cositas De una mejor forma Cuando hacemos de pronto Un loop De 4 a 8 tiempos Pues va a ser más fácil De verlo acá De modificarlo De arreglarlo Entonces esto tiene pues Sus ventajas Ya ustedes Me dirán en los comentarios Que le parece Si les gusta O no Les gusta Entonces Espero sus comentarios En este video ¿Qué tal les parece La aguja Al lado izquierdo? Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye No olviden dar manito No olviden dar manito No olviden dar manito